¡La isla meñique! Mundo Guante ¡No! Creo... Creo que... Necesito ayuda ¡Avenita! No... No te preocupes, Pop Esponja Dejarás de comerte las uñas más rápido que un conejo rabioso en cohete Esto mantendrá tus dedos alejados de tu boca ¡Eso espero! Dime que no estás haciendo lo que creo que estás haciendo ¡Oh, es muy bueno! ¡Pop Esponja! ¡Eso está muy mal! Supongo que tendremos que vigilarte como Don Cangrejo vigila su cuenta bancaria ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde fue? ¡Hola, Benita! ¡Ya es hora de que te consigamos ayuda profesional! Terapia hipnótica Este doctor es el mejor hipnoterapeuta de fondo de bikini Y te quitará ese mal hábito El doctor lo verá ahora, señor Esponja Por favor, relájese, señor Esponja Ahora, ¿cuál es el problema? Doctor, no puedo parar No puedo parar No puedo dejar de comerme las uñas ¡No sé qué hacer! Bueno, vamos a echar un vistazo a su subconsciente A ver qué está causando su problema Mantenga la vista en el reloj, señor Esponja Mire el reloj, señor Esponja Mire el reloj, mire el reloj Mire el reloj ¿Qué es lo que le preocupa, señor Esponja? No puedo dejar de comerme las uñas ¿Por qué quiere comerse las uñas? Atascado en un trabajo sin futuro en un restaurante malo Continúe Los tentáculos duelen ¿Tentáculos? Interesante Vecino Bob Esponja ¡Molesto! Pero, ¿no es usted Bob Esponja a pantalones cuadrados? No, soy Calamardo ¡Oh! Señor Esponja Obviamente usted ha interiorizado subconscientemente los problemas del señor Calamardo como propios Cuando chasquee los dedos, verá que no es Calamardo Es Bob Esponja a pantalones cuadrados Y su deseo de comerse las uñas Puff, desaparecerá ¿Estoy curado? ¿Estoy curado? Sí, está curado ¡Gracias, doctor! ¡Doctor... ¡Manos! ¡Gigantes, deliciosas! ¡Uñas! Doctor Manos, estoy aquí para mi consulta semanal ¿Doctor? Creo que voy a necesitar terapia para mi terapia ¡Gigantes, deliciosas!